Este es el año de la realidad virtual, al menos del despegue definitivo. Grandes y pequeños fabricantes están recurriendo a ella, así que igual es hora de hacer un repaso a las principales alternativas. Lo que ofrece la realidad virtual ya es algo sabido por todos, un entorno visual inmersivo que hace que lo sientas como si fuese real. Claro que según el contenido la experiencia será más o menos inmersiva, porque no es lo mismo contemplar solo un escenario que poder interactuar gracias al uso conjunto de mandos específicos, de guantes o el propio seguimiento de nuestra cabeza. Así que empecemos. Google Cardboard es la primera y la más económica opción, gafas creadas a partir de cartón y con el único requisito para usarlas de tener un smartphone. Su calidad eso sí es justita y aunque no deja de ser una opción, está más enfocada a ver vídeos 360 de YouTube que a disfrutar de un verdadero mundo virtual. Luego pasamos a la Samsung Gear VR. Basada en la tecnología de Oculus, el gigante coreano no deja pasar ninguna oportunidad de negocio y nos ofrece sus propias gafas. Un modelo que puede parecer unas Carboard más elegantes y con mejor acabado, pero que tiene unas prestaciones que van mucho más allá. Tenemos mejor óptica, mejor campo de visión y mejor seguimiento de los movimientos de nuestra cabeza gracias a una serie de sensores específicos. A nivel experiencia también mejora ya que la imagen al usar una serie de terminales de Samsung es mucho mejor. Sin duda su mayor ventaja es que se sitúa como una de las alternativas más directas para disfrutar de la realidad virtual. No es una solución barata, no por el precio de las gafas en sí, sino por lo que cuestan los terminales compatibles, pero sí que es cierto que resulta más económica que las opciones de PC. PlayStation VR, conocido antes como Proyecto Morpheus, ha sido la última en mostrarse. Ya tenemos el precio, 399€ y también sabemos que llegará en octubre de este año. Con una promesa de ofrecer un catálogo compuesto por 50 títulos para final de año, las gafas de Sony parecen haberse colocado en una muy buena posición por precio. Aunque eso sí, debemos sumar el precio de PS Camera, que será necesaria para poder disfrutar de la experiencia. Bueno, eso y que es evidente, que también tendremos que tener una PlayStation 4. A partir de aquí, las gafas de Sony cuentan con un panel OLED 1080p de 5,7 pulgadas, que ofrecerá una resolución 960x1080p para cada ojo y, aunque es verdad que frente a Oculus o HTC tiene menor resolución, su refresco sí que es mayor, de 120 Hz. De todos modos, la principal ventaja es el cómo podrá aprovechar un ecosistema cerrado que hace que solo funcione en un único tipo de dispositivo. Por tanto, aunque haya dudas como la latencia o la persistencia de la imagen, lo cierto es que por el catálogo de títulos y la base de usuarios ya disponible, la situación de las gafas de Sony es muy ventajosa. Y vamos ahora con los pesos pesados, al menos las opciones más avanzadas a priori. Las Oculus Rift ya las pudimos probar y desde hace algunas semanas conocemos su precio, 699€, o lo que es lo mismo, 741€ ya puestas en casa. No son baratas y además requieren unas características determinadas en tu PC si quieres usarlas. La más delicada, una gráfica capaz de mover el contenido. Algo importante pues hay muchos equipos realmente potentes que no son capaces de hacerlo, por ejemplo los Mac Pro de Apple. Así que ojo, si contamos con los requisitos de hardware será difícil no sentirse atraído por el dispositivo que empezó todo esto de la realidad virtual. Tendrá una muy buena oferta en contenidos y videojuegos, su propia tienda y la posibilidad de disfrutar de los desarrollos que otros usuarios y programadores hagan a nivel personal, pero que compartan con la comunidad. Eso sí, las Oculus tienen una limitación llamativa si se compara con las de HTC. Están pensadas para ser jugadas sentados. Tal vez no sea un detalle importante para algunos y puede que hasta lo agradezcan, pero en parte perdemos un poco de esa inmersión que prometen. Y por último tenemos las HTC Vive, la opción de HTC ha conseguido conquistar a muchos usuarios atraídos por la realidad virtual. Mediante una tecnología llamada Lighthouse mapea nuestra habitación y podremos disfrutar de una inmersión muy alta. Algo para lo que también ayudan sus mandos que nos dotarán o permitirán simular nuestras propias manos en esos mundos virtuales para que podamos interactuar. Asociados con Valve y Steam, las HTC Vive tendrán mucha fuerza en contenidos, aunque siempre habrá que ser cautos para ver qué tipo de juegos ofrecen. Las desventajas, al igual que las Oculus, son las prestaciones que han de cumplir nuestro PC si queremos optar a ellas. Una hoja técnica que sumada al precio de las propias gafas igual se escapa del presupuesto de muchos. Sin duda estas son las 5 propuestas más interesantes. En el mercado por supuesto hay muchas más, como las gafas presentadas por LG o esa apuesta que parece que está desarrollando AMD. Cada una cuenta con sus ventajas y desventajas y tendrás que ser tú quien determine qué opción te interesa más. Decisión que no será fácil, pero nadie dijo que lo sería. Así que al menos hay que estar felices porque la realidad virtual ya está aquí y al alcance de todos. ¡Gracias!